¿Cuáles son los hurtos? De establecimientos que durante el fin de semana o en algunos días se encuentran sin su casero, sin su capataz, sin empleados, que son los que trabajan normalmente y rutinariamente durante el día. Esa es la característica del delito, es decir, que los delincuentes se aprovechan de algunas vulnerabilidades y principalmente de oportunidades. Acá la cuantía de los que se llevan no es importante, aunque sí la valía de los objetos que son hurtados. Eso habla de que no estamos ante una organización criminal que se dedique a robar establecimientos, sino que el perfil del delincuente es el oportunista, el que ve el establecimiento que no tiene medidas de seguridad, o que si las tienen son algo precarias. Y lo que se roban, como se adelantaba en la nota, son principalmente armas de fuego. Armas de fuego que, bueno, hablamos de rifles, de escopetas. En este caso el fin de semana también una pistola 9 milímetros que había en un establecimiento rural. El capataz se ausenta y cuando regresa ve que le habían hurtado su arma de fuego. Lo que sí hay que recalcar es que, bueno, que hay que tomar medidas, hay que tener en cuenta que si bien la responsabilidad de la seguridad siempre tiene la policía, no excluimos en absoluto ese detalle que no es menor, pero estamos ante situaciones que son complejas en lo que tiene que ver con la investigación del delito en sí. Porque los establecimientos rurales se encuentran alejados de centros poblados, se encuentran y por ende difícil encontrar testigos, que bueno, que de una manera u otra nos den información acerca de la presencia de extraños en la zona o de foráneos a la jurisdicción. No tenemos algunos elementos probatorios que son fundamentales y disuasorios, cámaras de videovigilancia. Y si a eso le sumamos esa particularidad de que se encuentran sin presencia de personas, bueno, la investigación, como dice, se hace bien compleja. No obstante, en todos los casos concurre policía científica, en algunos de ellos se han levantado indicios, que bueno, que ya nos han permitido identificar a algunos de los autores de esos delitos. Y bueno, estamos trabajando con la fiscalía para reunir, como dijimos, pruebas para lograr la detención. No obstante, sí hacemos un llamado, por supuesto, que al cuidado que tenemos que tener con las armas, ya estamos en presencia de situaciones en las cuales tenemos que tomar resguardo. No olvidemos que esas armas después terminan en poder de la delincuencia. Así que ese es el llamado que nosotros realizamos, que tiene que ver más que nada con medidas de seguridad que tenemos que tomar, con armas que realmente son importantes, no solamente para la defensa de la propiedad justificada por la legislación por parte de los propietarios, sino también que son importantes para los delincuentes después para cometer ilícitos. Gracias.